Darío Noticias en el hospital Lenín Fonseca y esto es sin causa justa no tiene ninguna causa justa de puta por ejemplo ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético en mi vida lo he tenido y ustedes lo saben pero saben que están cumpliendo las órdenes de Gustavo Corra la lista al fin y al cabo la están cumpliendo conmigo porque yo he sido de las personas que si han dado la voz y si he reclamado por lo que es justo no por lo injusto lo injusto siempre siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho bien hay personas corruptas aquí que se salió en cubre pero personas dignas como a mí nadie me va a defender pero yo si sé reclamar mis derechos y también sé que este gobierno no va a ser eterno yo soy médico no soy ninguna política pero sí alzo mi voz cuando miro cosas injustas esto es demasiado ni siquiera tiene una causa justa simplemente me llamó el de recursos humanos para decirme que tengo derecho a ir donde yo quiera pero que le está cumpliendo órdenes y no le pregunte por qué por qué me está despidiendo yo soy un servidor público honesto o es que piensan piensan ellos que solo los deshonestos que se enriquecen con el trabajo del pueblo que se deja dominar por este gobierno solo ellos tienen derechos pues no yo también tengo derechos